Cuando nos pusimos a diseñar el comedor diario nos encontramos con un problema bastante grande que tenía que ver con un montón de funciones en muy poco espacio. Este es un espacio de 4x4, lo cual lo hace bastante chico. Es un espacio que tradicionalmente resuelve funciones como comer, pero a medida que fue pasando el tiempo se le fueron agregando la parte de trabajar, estudiar. Es el espacio donde uno también recibe visitas, la familia, los amigos. Es por esto que tratamos de buscar un elemento, un material que nos permitiera darle síntesis al espacio para que no estuviera sobrecargado de materiales, equipamientos que no fuera un espacio muy denso, pero a la vez que fuera un espacio cálido, porque muchas veces todo lo que es o tiende a ser sintético o minimalista quizás todo se torna medio frío. Y encontramos en la madera un aliado perfecto que nos permitía trabajarlo de un montón de maneras, con calados, con pliegues. Con esto es que diseñamos los estantes, el sillón, la mesa, los espacios de guardado, pero que a la vez era súper cálido. Entonces el resultado es un espacio súper lúdico, divertido, a nuestro criterio por lo menos, que cumple con el objetivo final que tiene que ver con generar un espacio de encuentro para la familia. La idea de usar un solo material tiene que ver con buscar síntesis. Esta síntesis que nos da la madera con estas salientes y estos quiebres y los estantes y un montón de operaciones quizás de sustracción, de adición, tienen que ver con generar un espacio que sea sintético. Que sea sintético y que uno no se sienta abombado por un montón de equipamientos, un montón de información, ya que uno viene como muy cargado del exterior con un montón de información que trae. Y este espacio que es de encuentro necesitaba estar depurado de toda esta sobrecarga visual con la que uno está lidiando cotidianamente. El objetivo era no solamente resolver función, sino que el espacio sea lindo, sea acogedor. Entonces muchas de las operaciones tienen que ver con efectos de iluminación o efectos para hacer a uno sentir cómodo. Ahí, por ejemplo, manejamos tres tipos de iluminación en realidad. Una que es más directa, que es la iluminación general del espacio, que aparece con spots directamente iluminando la totalidad del espacio. Por otro lado tenemos la iluminación a través de nichos, que es indirecta, con unas tiras LED que van apareciendo como para marcar diferentes elementos decorativos. Puede ser el cuadro, la vegetación, que para nosotros era súper importante. Tenemos como un tercer elemento de iluminación, que es la lámpara colgante arriba de la mesa, que es como ya más puntual como para el uso diario.